Pues queridos amigos, no crean que estamos en Arabia, este muchacho no es árabe, no vayan a creer que es árabe, no, es mexicano, se llama Freddy Loza. Freddy, mucho gusto, bienvenido a Hollywood. Muchas gracias, Félix, un placer estar con ustedes y un saludo a Televisa, muchas gracias por la entrevista. No, 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 para nosotros es un placer, platícanos un poquito de tu música y de tu trabajo, qué has hecho, los discos, qué has estado produciendo recientemente. Claro que sí, bueno, ahorita andamos con mi disco Peligro, ya está en la venta en iTunes y próximamente en las tiendas locales, son canciones de mi autoría y son unas 10 canciones de mi autoría que yo creo que le van a gustar a toda la gente de banda y norteño banda. Tu disco se llama Peligro y este muchacho viene de la zona de Napa, se puede decir del norte de California. Del norte de California, sí. ¿Cómo fue que te hiciste cantante? ¿Cómo fue que decidiste hacerte cantante y venirte a promover aquí a Los Ángeles, en donde nos hemos visto en repetidas ocasiones contigo, Freddy Loza? No, pues desde niño cantando, mi abuelo también es cantante, yo creo que por él me dio esa inquietud por la música. Y bueno, desde toda la vida andamos con la música, guitarra y también, pues, bohemias, yo qué sé, componiendo. Y Los Ángeles, gracias a Dios, nos han recibido muy bien nuestras canciones de ahora en adelante, de hecho ya está en la radio. Y todos los lugares que escuchan Freddy Loza, vienen recibidos. Freddy Loza. Freddy, ¿qué tipo de música compones? ¿Qué tipo de emociones son los que llegan a tu alma para escribir canciones, ya sea románticas o rancheras? No, pues de cosas de vida, cosas que pasan todos los días. De una historia pueden nacer muchas canciones, no necesariamente una canción, pero de cosas de la vida todos los días salen canciones. ¿Tú te consideras un artista romántico o te consideras un artista ranchero, te consideras un artista moderno, contemporáneo? ¿Cómo clasificas tus canciones? Mis canciones, yo creo que, pues, da lo ranchero, lo romántico, todo lo interpreto a mi manera. Yo creo que a la gente le gusta la manera que yo interpreto mis canciones. Y bueno, me gusta cantar romántica, componer rancheras. Yo crecí cantando mariachi y ahora andamos con la banda. Yo creo que por eso me dio esa inquietud para cantar las rancheras también, corridos también. Pues vamos a recorrer la ciudad de Hollywood contigo, si nos permites. Vamos a caminar por ahí y te vamos a rogar que nos invites un café. No se crean. Pero, bueno, primero que nada, muchas gracias Alberto, tu promotor, ¿verdad? Que nos hizo el favor de facilitar esta entrevista. Y una última pregunta antes de empezar a caminar por aquí. ¿Cómo clasificas tu éxito? ¿Por el lado de tu look, tu personalidad o por el lado de tu voz? Platícame un poquito, ¿cómo piensas proyectarte a nivel internacional considerando todos los diferentes atributos que tú tienes? Yo creo que lo primero es la música. Porque la música es lo que la gente quiere escuchar. Bueno, ya después viene lo demás. Pero primero, antes que nada, la música y lo hago con todo el alma. Y bueno, yo creo que a la gente le ha gustado hasta este punto. Última pregunta, ¿cuál es el tema que traes ahorita de promoción? Ahorita andamos con De Ahora en Adelante, una canción de mi autoría, ya está en la radio. De Ahora en Adelante, pues Freddy Loza es un artista que conocimos a través de SISAC. Una de las empresas que se dedica a representar los intereses de los diferentes compositores a nivel internacional. Estaba ahí acompañado por el señor Ariel Barreras y otros grandes mexicanos que compone canciones. Así que vamos a recorrer un poquito esta ciudad con Freddy Loza. ¿La canción se llama? De Ahora en Adelante. De Ahora en Adelante con Freddy Loza.